20 es estadio, eso lo quiero ver Bueno, pero tienes que cargar la barca O sea, ¿cuánto es mi espalda? Ah, si lo va a hacer, tiene que ser 20 Si no son 20, va a tweet ¡Una! Pero por qué... Eso fue decisión de Hazmit Eso fue decisión de Hazmit ¡Espalda, espalda, espalda! Tres, cuatro, diez, diez O sea, voy a mostrar lo que tengo Está muy pesado Cinco, no es cierto No, neta diez Ey, es al ancho de los hombros Pero no abre las piernas ¡Ese es el cánico, no a mí! ¡Me están aliando! Ya, diez más Es como Ancho lo estaba gozando 20 sentadillas, increíble ¡Venga! ¡Con Hazmig arriba! ¡Tú estás bien enorme y pesas un chingo! ¿Ves? Pesamos lo mismo, güey ¡No! Yo estoy más alto, pero empezamos con... Peña Carlos arriba ¡No creo que funcione así, güey! ¡Venga, venga, arriba! ¡Arriba! ¡No creo que funcione así, güey! ¡Venga, venga! ¡Arriba! ¡Oh, la verga! ¡Tú sí pesas! ¡No, no! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Hala, bebé! ¡Tres! ¡Oh, sí pesas un chingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siente el ardor en las nalgas, güey! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Pero es un chingo! ¡Pero es un chingo! ¡Vaya, me va a desnudcar! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Más Vick lo gusta tanto! ¡Vele que hará felicidad! ¡Eso, chingada madre! ¡Dose! ¡Venga, Barca! ¡Tú puedes! ¡Dalo todo! ¡13! ¡Me estoy gastando el dinero de agarrarte, güey! ¡14! ¡Venga, venga! ¡15! ¡Ya! ¡Ya ya! ¡Bien, lograbaos! ¡Bien, lograbaos! ¡Pesa, pesa, eh!